Que no olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Súbeme la radio Te quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día, ni el día, ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te lo ha dado la luna y el sol Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ay Ando loco y desesperado En buscar de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy yo Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio La luna y el sol 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 Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio